Íbamos 40 minutos de partida. Morirse significaba medio año en base y estábamos 6 mil de oro por detrás. De pronto Lux encuentra a Lissandra en el arbusto y logra conectar todas las habilidades. Era una buena oportunidad para remontar. Vigo fue a esperar a que se vuelva vulnerable, pero falla la ulti. Y lo que comenzó siendo una buena iniciación para nosotros, terminó con nuestro equipo cayendo 1 a 1. Es realmente desesperante que la partida dure bastante tiempo para terminar perdiendo. No habíamos matado a ni un jugador del equipo rojo hasta que mi midlaner se acerca y focuseamos a Karma con todo. Éramos los dos únicos integrantes que sobrevivían. Obviamente el equipo enemigo iba a querer cerrar la partida ahí. No habían tenido una mejor oportunidad que esta y estábamos Syndra y yo intentando defender la base. También conseguimos la kill sobre Renekton, pero a cambio Syndra también muere y yo, el único jugador con vida, intentaba ponerme a salvo con mis torretas. De pronto el equipo enemigo se emociona mucho. Confiados en que ya habían ganado sin siquiera tirar el nexo, me siguen. Cegados por la kill, no se dieron cuenta que las estructuras los estaban destrozando. Jarvan ya no pudo cerrar la partida y muy justo tira el inhibidor. Como mi equipo respawnió antes, nos fuimos a hacer el varo. El equipo rojo llega en el momento exacto en el que conseguimos el objetivo. Yo estaba a punto de tener el meganar, así que decido pelear ahí. Veo una buena oportunidad para entrar, salto y disparo la definitiva.